Los trabajadores de la empresa Manresa, luego de varios días de protesta, en las últimas horas lograron llegar a un acuerdo con la SC Mantenimiento SAS, quien también es la encargada de prestar el servicio al relleno regional La Madera, que consiste en que los empleados llamados por la empresa SPSA continuarán laborando normalmente y los faltantes pasan a ser empleados de esta organización. El acuerdo que se llegó con él fue que a los que habían llamado a nómina directamente a la empresa, pues que fueran y firmaran contrato y los demás que quedaron de Manresa van a pasar a SC Mantenimiento. Ese fue el acuerdo que llegaron con ellos. Yo todos estos días he estado peleando por el trabajo de todos mis compañeros, pues gracias a Dios se logró y esperemos que nos cumplan. En llegado caso, pues que la otra empresa nos llegue a incumplir, pues estaremos otra vez por acá. Luego de este acuerdo, los trabajadores habilitaron nuevamente el paso de los camiones recolectores de basura, situación que tenía preocupada la comunidad ocañera, ya que en sus casas reposaba una gran cantidad de desechos. Pues la idea es esa, que pues todo se alegra lo más pronto posible para no tener inconvenientes en ocaña también, porque uno también es consciente que la basura empieza a descomponerse y va a generar malos olores, de pronto pandemia o cualquier cosa. Lo que espera la comunidad de la vereda es que estos acuerdos sean respetados por su bienestar y así evitar llegar nuevamente a estas instancias.